Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, vamos a ver las predicciones, la información y un poquito de humo de lo que se puede venir este día jueves después del mantenimiento, el cual tiene una duración de 6 horas. Desde ahorita te advierto, te aviso, te notifico que lo que se puede venir este día jueves está muy flojito. Te recuerdo también que la fase o la temporada se termina este día 7, o sea, de esta semana hasta la próxima semana, por lo tanto, va a estar muy tranquila la cosa. Vamos a comenzar con el bono de inicio de sesión, que es lo único que tenemos hasta ahorita. Actualmente tenemos esta campañita, la cual se termina hasta la próxima semana, o sea, de este jueves hasta el próximo miércoles, y ahí es cuando ya vendrían cositas nuevas, contratos nominativos, una nueva campaña y todo el show, pero eso lo veremos más adelante en otro video, ¿ok? Vamos a arrancar, pero primero vamos a tirar el penal. Creo que el día de ayer lo tiré a la izquierda, así que lo vamos a tirar ahora a la derecha, a ver si el portero... Bien, 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 bien. Andamos creo que en la vuelta número 14, como a la mitad, andamos un poquito atrasado, porque tengo otra cuenta ahí, que ya ando llegando casi hasta el final, ¿no? De esta. Bueno, vamos tranquilón. Antes de pasar a ver toda la información, te recomiendo que vayas a ver el video anterior, el cual te hice predicciones de varios Player of the Week. Player of the Week Worldwide Clubs, o sea, de ligas, y también Player of the Week de las Champions. El día miércoles por la mañana, Konami nos lanza una pista, nos va a confirmar ahí qué tipo de Player of the Week va a sacar, o sea, si de ligas o de Champions. Y también te voy a traer otra predicción más para ese videíto, al igual que las calificaciones de las mejores ligas de Europa, para que te des una idea de qué otros jugadores van a venir. Arrancamos con los eventos, chicos, en lo cual vamos a tener de nuevo este de los japoneses, donde vas a poder ganar tu trato aventurado para los Player of the Week. Que te repito, ve a ver el video anterior para que veas las predicciones. Y eso es todo, creo que eso es todo lo que vamos a tener. Este evento sigue vigente para que te ayude a cumplir con los objetivos, donde hay moneditas, GP, puntos de experiencia y una ficha de habilidad. En cuanto a monedas, también, chicos, vamos a tener solamente otra vez este de la Liga Japonesa, donde te vas a ganar 3 fichas de habilidad y 50 moneditas. Eso es todo lo que va a haber en cuanto a eventos. Disculpa que te insista tanto, pero está vigente el restablecimiento de los puntos de progresión, o sea, de entrenamientos gratuito. Aprovechalo. En la parte de los objetivos, ya sabes, como te mencioné, hay que jugar los eventos estos de la Liga Japonesa, que te va a permitir ganar todas estas cositas. Pasamos a las cajas y ya sabes que hasta el próximo día domingo vamos a tener una nueva caja, la cual probablemente va a ser atacantes. Pero más adelante te traigo otro video. Este de aquí se va a terminar, el de los épicos japoneses. Y también, ojo, todo esto se va a ir. Si tú tienes jugadores aquí que todavía no han reclamado, te recomiendo que lo hagas. Ya sea que los dejes ahí o si ya no tienes espacio, pues simplemente contrátalos y después los despides. Así que nada más atento. Te digo porque yo en mi cuenta secundaria no los había reclamado hasta que me acabo de dar cuenta que le queda un día 19 horas. Y como se van a ir todos estos que tienen que ver con la Copa Asiática, van a llegar uno nuevo. Al menos creo yo que van a ser dos cajitas, pero con jugadores que tal vez no te van a gustar. Pero antes de pasar a ver esos jugadores que te digo que no te van a gustar, te voy a dejar esta predicción gracias a Club y Fútbol que por aquí nos etiquetó. Te vuelvo y te repito, ve a ver el video anterior donde te mostré varias predicciones. Tenemos a Cota, el portero del León de la Liga MX. La veo muy complicada que lo vaya a poner, pero bueno, ahí está. Y todavía lo pone potenciado, ¿ok? Bueno, está bien, porque varios me han estado preguntando en el directo, sobre todo el día domingo, que por qué Konami se les olvidó las ligas de Latinoamérica. Por ejemplo, la Liga Argentina, la Brasileña, la Liga MX. ¿Por qué ya no volvió a traer player of the week ahí? Pues quién sabe. Yo creo que ahorita Konami está enfocado mucho a la cuestión del reinicio de la liga japonesa, vaya. Así que ya veremos, ¿no? Qué más nos trae Konami después. Pero esto sería hasta el 7 que comienza la nueva temporada. Tenemos a Minamino, a Bassi, también central este del Fulham. Creo que consiguió la victoria contra el... No sé si el Manchester United, creo, si no estoy mal. Tenemos a Camara con Busteo. Rafinha, por supuesto. Rafa Silva, delantero centro, que metió dos goles y asistencia. Luke de Guad, creo que metió tres goles y una asistencia. Douglas Luiz también metió dos goles. Bowen, que se mandó triplete. Así que es fuerte candidato. Este no te lo había traído porque jugaron el día lunes. Harry Kane, igual también. Dybala jugaron el día lunes y metió triplete. Por lo tanto, esos dos son los que aparecen a diferencia de las predicciones del video anterior. Ahorita te mencioné que Konami iba a poner una o dos cajas de jugadores que probablemente no te vayan a gustar. Y sí, estos jugadores que están aquí aparecen en el trailer de esta nueva campaña de la Liga Japonesa. Que tiene que ver con el inicio de la nueva Liga Japonesa. De la primera y segunda división. Y más o menos así sería una cajita, chicos. Si estamos viendo aquí la fecha, sería para este 29. Que dura hasta la próxima semana, a cuando se termine esta temporada. Por lo tanto, va a traer puros jugadores. Entonces, no sé si va a ser como un tipo Club Selection o en qué se basa para sacar a estos jugadores. Cada uno de los clubes que hay ahí en Japón. Pues ahí lo estás viendo, ¿no? Yokohama Marino y todos los demás, ¿no? Todos los jugadores del Tokio Verde y todo el asunto. Ahí lo estás viendo, mira. Ok, ese es de la primera división. Y la otra cajita que podría sacar, pues serían estos jugadores por ahí. Mira, el Oita Trinita, el Raso Kumamoto. De los equipos que ascendieron y descendieron. Ahí está, ¿no? Todos ellos, pues, vendrían en una caja. Supongo yo que va a ser para, o sea, con moneditas, ¿no? No creo que nos vaya a dar tiro gratis, la verdad. Ya que los dos tiros gratis que se vienen en la campaña, pues ya no los dio para tirar en los épicos. Por lo tanto, es muy probable que estos jugadores vengan para ser lanzados con moneditas. Y también muchas personas me han estado preguntando por Rummenigge. Axel, ¿cuándo va a venir Rummenigge? Que ya se está acabando el tiempo. Pues hasta ahorita no hay nada de información, chicos. Sabes que la semana pasada tuvimos Guardianes, donde estaba Schmeichel. También esta semana tenemos Mediocampistas, donde está Rijkaard, que está súper roto. Ambrosini también está Roberto Bayo. Por lo tanto, todavía nos quedan algunos jugadores. Podrían venir el próximo día, domingo, atacantes. Pero atacantes, ¿de dónde? Podría venir ahí Rummenigge, tal vez. Porque yo no veo tantos atacantes aquí. Si tú te fijas, por ejemplo, falta Ronaldinho, que podría ser parte de los atacantes. Pero también por ahí me mencionaron que podían sacar atacantes, pero de selecciones. Recordemos que tenemos un Batistuta, está un Van der Bar también ahí de selección. Mateus con Alemania, está Gerard, está Scholes con Inglaterra. Entonces, no lo sé, chicos. La verdad, todavía no está confirmado. Pero recuerda que después del mantenimiento, se filtran los jugadores destacados que salen en la caja con los épicos. Y gracias a esa información, pues ya podemos deducir cuáles son los próximos épicos para el fin de semana, para el día domingo. Ojalá que se venga Rummenigge. ¿Con quién podría venir Rummenigge? Pues ahí estamos viendo, ojo, no va a venir con Beckenbauer. ¿Por qué? Porque Konami sigue con la temática de atacantes, mediocampistas y guardianes. Por lo tanto, Rummenigge es atacante. Y este vendría tal vez con Pizarro, sería uno. Rummenigge sería el otro. Y Hones sería el otro. Aunque Hones viene como media punta. Por lo tanto, puede ser, no sé, Elber. No sé si está en la base de datos o si hay algún otro jugador. También está por aquí este, no me acuerdo cómo se llama. Se me fue hermano el nombre brasileño. Bueno, podrían ser esos tres, ¿no? Rummenigge, Pizarro y este jugador, Paulo Sergio, creo que es. No me acuerdo, chicos, discúlpenme. Pero no te preocupes, toda esa información la vamos a conocer el día jueves después del mantenimiento. Recuerda, vamos a estar en directo aquí en YouTube y por supuesto también en Twitch. Esperando las novedades que, te soy honesto, van a ser pocas. Ojalá que los Player of the Week sean bastante destacables. Porque lo que estamos viendo, pues, es muy pobre. Te vuelvo y te repito. Prácticamente esta fase, esta temporada, se terminó. Solamente le queda una semana. No tiene caso que Konami eche toda la carne al asador. Porque ya se aproxima la nueva temporada la próxima semana. Donde va a haber cositas, ¿no? Nueva campaña, contrato nominativo, reinicio del pase de partido, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando también nos va a dar a conocer qué épicos, pues, tiene programado para esa nueva temporada. Pues nada, chicos, te agradezco llegar hasta aquí. Muchas gracias por dejar tu like, suscríbete, activa las notificaciones. Y no te pierdas el directo de este día miércoles. Que, por supuesto, el miércoles por la mañana te voy a subir otro video con la confirmación o filtración que nos da Konami de los Player of the Week. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye, bye. Bye, bye.